Cancún, Infocro. Guión el presidente Enrique Peña Nieto y el mandatario electo, Andrés Manuel López Obrador, estarán de visita en Quintana Roo esta semana. El presidente en funciones estará mañana martes en Cancún, para presenciar un desfile militar, y el segundo llega como parte de su gira de agradecimiento por el triunfo. El gobernador Carlos Joaquín González precisó que AMLO estará el jueves 11 en varios puntos para agradecer al electorado, y establecer contactos con el gabinete y colaboradores del gobierno de Quintana Roo. El primero en llegar será el presidente Peña Nieto, explicó, pues estará en una gira de trabajo en la zona norte, que incluye la inauguración oficial de las instalaciones de lo que se ha llamado la ciudad militar y el funcionamiento de la policía militar. El presidente electo posteriormente, apuntó, se tendrá la visita del presidente electo, quien además de trabajar en varios temas con el gobierno del estado realizará una gira. En ese sentido, la presidenta municipal de Benito Juárez, Maralesama Espinosa, postulada al cargo por el partido Morena, confirmó que mañana martes el presidente Peña Nieto inaugurará las instalaciones del batallón de la policía militar, llamado Ciudad Militar. Además, presenciará un desfile militar, lo que generará el cierre de algunas calles de manera parcial, y de la avenida Tolume en forma total, y frente al palacio municipal.